El día de hoy, la institución de los partidos, estamos pidiendo al señor alcalde Gordy Muñoz y al señor secretario José Paulo Azuero de las necesidades que están pasando nuestras comunidades, nuestro pueblo. ¿Cuáles son los puntos? El transporte de nuestros chiquillos, la alimentación de nuestros hijos, los cuatro docentes que hay falta en el centro educativo, la vigilancia, el internet y el PAES y el restaurante, que es lo mismo, perdón, y la haciadora. Le exigimos, señor secretario José Paul Azuero, que haya respuesta el día de hoy o mande un delegado para que podamos ir a hablar con usted, porque yo no lo conozco. Yo quisiera saber quién es, que es un hombre como cualquiera de nosotros, pero que haya respuesta, señor secretario de Educación, porque el pueblo, las comunidades están mamadas de la mentira. Y mis palabras, qué triste, qué triste la regalía que se está sacando diariamente del impacto que le están haciendo a nuestra tierra, Ecopetrol, y no haya respuesta para nuestros hijos, para nuestros pueblos. Dios lo bendiga, señor periodista. Queremos respuesta el día de hoy del señor alcalde, del señor secretario de Educación, la respuesta inmediatamente. Buen día, Dios lo bendiga. Los saludamos desde el centro de la ciudad de Neiva, otra protesta. Esta vez son comunidades de zonas rurales, vienen de Peñas Blancas y de esta zona rural, donde hay planteles educativos con varias necesidades. Nos ha dicho uno de los líderes que acababa de participar en esta entrevista que tienen inconvenientes que llevan a que los niños no estén en condición de normalidad académica. Me alegra saludarla porque están aquí. Señor, estamos aquí reclamando un derecho. Estamos aquí reclamando lo que es el deber para nuestros hijos. Queremos que al gobierno, que al señor Gorky Muñoz, que al señor secretario, le quede claro, aquí lo estamos mendigando. Y queremos decirle, aprovechar la oportunidad, para decirle que no le vamos a aceptar el contrato de tres meses, que nos asegure el transporte por el resto del año. No más niños muertos en la vida. Nosotros no vamos a poner un alumno más. Hace dos meses, alrededor un niño muerto en la vida, de la institución educativa Jairo Mosquera Moreno. ¿Por qué murió ese niño? Porque salía de la institución en una motocicleta por no tener transporte escolar. Fue arrollado, me ha dado tristeza. Y le pido disculpas a la mamá porque me duele tener que decirlo. Pero ese niño, desde el cielo, nos ha dado mucha fuerza y mucho valor para estar acá, señor periodista. Es muy triste contarlo. Esa fue noticia, pero desafortunadamente eso fue un precedente. Y yo sé que desde el cielo ese niño nos está dando la fuerza y el valor para que nosotros velemos por todos nuestros hijos. ¿Qué otras necesidades tiene? ¿Cómo? ¿Qué otras necesidades tiene? Señor, tenemos necesidad. Profesores, en la institución en primaria falta una docente para preescolar. ¿Cómo se llama la escuela primaria? Lo mismo. Lo que pasa es que son sedes, señor. Son sedes. Sí, por eso. ¿Cómo se llama la sede entonces de la escuela primaria? Jairo Mosquera Moreno, sede primaria. Ah, bien. ¿Listo? Preescolar, la docente salió en licencia de maternidad. No lo tiene. El grado quinto no tiene profesor. ¿Qué están haciendo? Le cuento para que la opinión pública sepa. Están citando a los niños. Entonces, citan al grado tercero el lunes. Vuelve y nos citan el miércoles. Se están rotando cuando le están quitando horas de aprendizaje a los estudiantes. La institución educativa, en el caso de secundaria, le falta un profesor de español. No tenemos aseadoras, no tenemos vigilantes, no tenemos comida. Al señor secretario José Paúl y al señor Giovanni Córdoba, que en su efecto vinimos exactamente el día que estaba entregando el cargo, le hicimos hincapié diciéndole, señor secretario, colabórenos con el transporte. Así nos toca que nuestros hijos lleguen a la casa y darles un huevito con arroz. Por favor, ayúdenos. Falsas expectativas. Nos sentimos engañados. Nos sentimos vulnerados porque nos dieron falsas expectativas. La semana pasada, que esta, dos semanas, señor periodista, y nuestros hijos no están recibiendo clases, señor alcalde Gorky, ni señor secretario, pero están vivos. Adiós, gracias. ¿Son los niños de qué veredas exactamente? Señor, en este momento son siete comunidades. Estaríamos hablando de San Francisco, Tamarindo, Peña Blanca, San Jorge, San José Dina, El Dindal, Iguacirco como tal, Centro Poblado. Arrayando. No, señor. Algunos estudiantes, creo que ellos están en la parte de Neiva porque ellos van a la parte de Aipi. Bien. Transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. La protesta que mantienen a esta hora integrantes de comunidades rurales, nos han dicho de siete comunidades que exigen varias, o que tienen varias solicitudes debido a las necesidades que están viviendo. Falta de maestros, el tema del transporte escolar, hace horas, pero adicional, dicen que no hay seguridad. Necesitamos el transporte, dice una de las pancartas que han traído y hay al menos unos 50 personas entre profesores, padres de familia y líderes comunitarios.